Otra vez Zacatecas, otra vez Guanajuato y otra vez la pregunta, el cuestionamiento, ¿cuándo vendrá un cambio? Cuestionamiento que tiene ya respuestas desde hace mucho tiempo y la respuesta ha sido muy clara desde Palacio Nacional. No va a haber cambio, no va a haber una ruta diferente, no va a haber un golpe de timón, no va a haber un ajuste a una estrategia polémica, una estrategia que recarga todo su potencial, todo el desempeño, toda la apuesta va a que el ejército mexicano, la marina y la guardia nacional, todas instituciones militares logren en algún momento hacer que el país entre a una zona de pacificación para después recuperar la tranquilidad y posteriormente se comience a generar un ambiente pues de convivencia normal que no hay desafortunadamente en el país, no hay en muchas regiones del país y este particularmente esta zona, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, es una de tantas regiones que se le han convertido verdaderamente un problema al gobierno y cuando hablo del gobierno no me refiero al gobierno actual sino los gobiernos últimos, al menos los últimos tres gobiernos en el país han enfrentado un problema en esa zona. El narcotráfico tiene como característica buscar el dominio territorial para poder desempeñar sus actividades y el dominio territorial para sus actividades ya sea cultivar droga, instalar laboratorios para procesar alguna parte de la droga que quieren fabricar, ya sea para transportar y guardar la droga que van a mover esencialmente al mercado más importante que es el de los Estados Unidos. Así que el control territorial para el narcotráfico es fundamental y una buena parte del problema de violencia e inseguridad que enfrentamos en el país se debe justamente a esta lucha, a la confrontación por los territorios y le corresponde al gobierno, lo hemos dicho muchas veces, velar, garantizar de que el narcotráfico no se haga de esos controles, no se haga pues de ese dominio territorial y social, desafortunadamente. Pero conforme van pasando los meses y van pasando los años, lo que va sucediendo es exactamente lo contrario a lo que no tendría que suceder. Y por eso el cuestionamiento al gobierno en turno y a los gobiernos pasados sobre lo que dejaron de hacer, lo que siguen dejando de hacer y lo que siguen diciendo frente a un problema que está creciendo notoriamente. Esta idea de que es una confrontación solamente entre grupos de delincuentes aplica a lo que sucedió este fin de semana en Zacatecas y lo que ha sucedido en fines de semanas anteriores. ¿Aplica a los más de 20 asesinados este fin de semana en Guanajuato? ¿De verdad aplica esto de que es una guerra entre ellos solamente? ¿O estamos ante un proceso ya de una guerra que tiene otras connotaciones por el número de víctimas al menos? En lo que va de la administración del presidente López Obrador, números más, números menos aceptados o no, son 180 mil víctimas de homicidio doloso sin contar que en esta cifra no está contemplada la famosa cifra negra, que son los delitos, las denuncias que no terminan en una carpeta de investigación. La verdad es que por donde se le quiera ver, por donde se le quiera cuestionar, incluso entender que la política del actual gobierno es atender las causas y no las, no los problemas, es decir, atender a la gente pobre, planteando, entendiendo que el problema de la delincuencia es porque la gente está pobre, no tiene muchas oportunidades, otras oportunidades para trabajar. La verdad es que es cada vez más cuestionable, otra vez la delincuencia. Y termina así un año que ya se perfila como a ser uno de los más violentos, a confirmar que el gobierno del presidente López Obrador va a ser uno de los más violentos y de cara a un proceso electoral en que ya comienza a dar luces que no va a ser nada fácil y que la búsqueda de un cargo de elección popular o hablar de esto en los medios de comunicación o escribir sobre estos temas en cada región va a significar incluso un riesgo de perder la vida o de sufrir un ataque por los intereses que se están tocando. Vaya pues, una reflexión, otra más, arrancando una semana en la que otra vez insistentemente y permanentemente el tema de la seguridad marca una agenda de la cual no se quiere hablar, de la cual se trata de minimizar, pero para nada se puede ni dejar de hablar ni minimizar. El problema está ahí y el problema está avanzando como un cáncer que va entrando a todos los rincones, a todos los niveles, a todas las sociedades, en todos los pueblos, cada vez más, sin que haya una sola señal de que habrá una reacción, en cualquier sentido. Gracias pues por acompañarme, soy Roberto Díaz Guerrero, les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales y 2.30 de la tarde, ya lo saben, de lunes a viernes aquí. Pueden ustedes seguir la transmisión Claro Directo MX en vivo. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!